Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Fjords, un juego creado por Franz de Novelong, aunque tiene algunas variantes diseñadas por Firwalker Harding y publicado en castellano por SD Games. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 8 años, con una duración estimada de entre los 30 y los 45 minutos y de 2 a 4 jugadores, una novedad de esta nueva edición. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida entregaremos a cada jugador un set de figuras de su color. Estas figuras son 4 cabañas y 20 vikingos. Después colocaremos las losetas iniciales en su configuración inicial, que es esta que se indica. Y por último meteremos todas las losetas dentro de la bolsa según el número de jugadores. Algunas losetas están marcadas con un 3 y un 4 y estas losetas solo se utilizarán a ese número de jugadores, es decir, a dos jugadores no se utilizará ninguna loseta que tenga el 3 o el 4. Sacaremos 4 losetas y las colocaremos formando la reserva de donde los jugadores irán cogiendo losetas para formar el tablero. Después de esto seleccionaremos un jugador inicial y con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumule mayor cantidad de puntos de victoria y estos puntos los conseguiremos colocando nuestros vikingos en el tablero. En una primera fase colocaremos las losetas y añadiremos nuestras 4 cabañas en el tablero y después a partir de estas cabañas podremos ir colocando vikingos en el tablero según podamos ir colonizando todo el territorio. Al final de la partida el que mayor cantidad de vikingos haya colocado en el tablero será el ganador. Una partida de Fjords tiene dos fases diferenciadas. La primera es la fase de exploración donde los jugadores irán cogiendo las losetas del suministro y colocándolas en el tablero a la vez que van añadiendo sus cabañas al tablero. Esta fase terminará cuando ninguna de las losetas que queden se pueda colocar en el tablero. Después de esto pasaríamos a la fase de asentamiento donde los jugadores irán colocando sus vikingos en el tablero. Esta fase terminará cuando ninguno de los jugadores pueda colocar ningún vikingo más en el tablero. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas dos fases. En la fase de exploración empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido horario el jugador activo tendrá que elegir una de las 4 losetas que hay en la reserva y colocarla en la zona de juego. Para ello tendrá que colocarla adyacente a al menos dos losetas del tablero y tiene que hacer coincidir los bordes de pradera con pradera, de montaña con montaña y de agua con agua. Es decir, si yo quiero colocar esta loseta podría por ejemplo colocarla de esta manera ya que cumple la condición de que está adyacente a otras dos losetas y coinciden todos los bordes. También podría por ejemplo colocarla aquí puesto que también hago que coincidan todos los bordes. Sin embargo no podría colocarla aquí puesto que no está adyacente a dos losetas y tampoco podría colocarla por ejemplo aquí porque no coinciden los bordes de terreno. De esta manera tendremos que intentar colocar la que esté disponible haciendo coincidir los bordes y poniéndola adyacente a dos losetas que ya haya colocadas. Una vez se haya colocado la loseta tendremos que revelar una nueva loseta sacando una de la bolsa al azar para que siempre haya 4 sobre la mesa. De esta manera siempre tendremos 4 de las que elegir a no ser que se hayan agotado las losetas que haya en la bolsa y entonces habrá menos de las que elegir. Después le tocaría al siguiente jugador que tendría que realizar un turno de la misma manera. Elegir una de las 4 losetas, imaginemos que elige esta, colocarla en una posición en la que esté adyacente al menos a dos losetas como por ejemplo aquí y hacer coincidir todos los terrenos. Esta loseta estaría bien puesta. Después de colocar una loseta cualquier jugador puede elegir colocar una de sus cabañas en la loseta que acaba de colocar. Para ello en la loseta tiene que haber al menos terreno de pradera. Hay algunas losetas que tienen todo el terreno de montaña y en esas no se puede colocar cabaña. En este caso si el jugador que ha colocado la loseta decidiese poner una cabaña podría ponerlo. Destacar que los jugadores solo tienen 4 cabañas así que si han puesto sus 4 cabañas ya no podrán poner ninguna más durante el resto de toda la fase de exploración. Y como siempre tendremos que sacar una nueva loseta de la bolsa para hacer que en el suministro haya 4 losetas distintas. Por último comentar un par de reglas más que tienen que ver con la colocación de losetas. En primer lugar comentar que si las 4 losetas que hay boca arriba ninguna de ellas se puede colocar en el tablero siguiendo las reglas habituales podremos descartarlas, revelar 4 losetas nuevas y las losetas que hemos descartado las meteremos de nuevo dentro de la bolsa. Esto lo podremos hacer siempre que queden losetas dentro de la bolsa. La segunda norma que tendremos que tener en cuenta es que no se puede generar una segunda isla en el juego. Es decir, yo no podría coger esta loseta y colocarla aquí. En este caso cumple la condición de que está adyacente a dos losetas pero como podéis ver se está generando una segunda isla. Por lo tanto esto no es posible. Siempre tendremos que agrandar la isla de color verde que se está realizando en el juego. No podremos crear islas paralelas. Por lo tanto esta jugada no es correcta. Esta loseta podríamos colocarla por ejemplo de esta manera puesto que estamos ampliando la isla y no estamos creando una nueva isla adyacente. Y de esta manera los jugadores sigamos jugando turno tras turno. En nuestro turno eligiremos una de las cuatro losetas, la colocaremos y entonces podremos colocar una de nuestras cabañas sobre esa loseta y después se repondrá con una nueva loseta. Iremos haciendo esto hasta que las losetas se agoten y las que queden no se puedan colocar. Si se han podido colocar todas pasaremos perfectamente a la siguiente fase y si no tendremos que ver si alguna de las losetas se puede colocar. En el caso en el que ninguna de las losetas reveladas se pueda colocar se terminará en ese momento esta fase y pasaremos a la fase de asentamiento. En la fase de asentamiento, empezando por el jugador activo, es decir, aquel que está sentado a la izquierda del jugador que colocó la última loseta, podrá colocar un vikingo en el tablero. Para ello tendrá que colocarlo en una loseta que sea accesible. Las losetas accesibles son aquellas que están adyacentes a una pieza de cabaña o de vikingo de ese jugador y además están unidas por la pradera. En este caso podría colocar el vikingo en esta loseta o podría colocarlo en esta, en esta o en esta. Y en esta también podría porque están unidas como veis por la pradera verde. En este caso por ejemplo el jugador podría colocar su vikingo aquí. Después le tocaría al siguiente jugador que tendría que colocar otro vikingo. En este caso el jugador negro podría colocar un vikingo aquí o podría colocarlo aquí o podría colocarlo aquí, aquí o aquí. Como podéis apreciar no se puede colocar un vikingo en una casilla en la que ya haya una cabaña o en la que haya un vikingo de otro jugador. En este caso por ejemplo este jugador puede colocar su vikingo aquí y le tocaría al siguiente jugador. De esta manera haremos jugando turno tras turno colocando a nuestros vikingos. Destacar que los jugadores cuando colocan los vikingos tienen que intentar cortar las rutas de los otros jugadores para que no puedan expandirse más. Por ejemplo ahora que le toca al jugador blanco si colocase su vikingo aquí el jugador negro ya no podría llegar hasta esta loseta puesto que el camino que podría seguir para llegar está cortado por ese jugador. Por lo tanto esta loseta le va a pertenecer al final de la partida. De esa manera los jugadores tienen que ir colocando a sus vikingos para intentar conseguir colocar la mayor cantidad de vikingos posible. La fase de asentamiento termina cuando ninguno de los jugadores puede colocar ninguno de sus vikingos en el tablero, es decir ya están ocupados todos los espacios. Después de esto el jugador que mayor cantidad de vikingos haya colocado será el ganador. En este caso tenemos 7 vikingos del jugador blanco y 5 vikingos del jugador negro así que habría ganado el jugador blanco. Por último comentar que esta edición de Fjords viene con unas variantes diseñadas por Phil Walker Harding que añade una serie de runas que nos permitirán aumentar la variabilidad de las partidas. Estas runas nos darán diferentes efectos de puntuación o de movimiento que podremos utilizar durante las fases de exploración y de asentamiento. Por ejemplo hay dos runas que nos permitirán hacer movimientos cuando estemos colocando nuestros vikingos pasando a través de agua para poder llegar a zonas inalcanzables. Lo mismo a través de montañas. También tenemos algunas runas que aumentan la puntuación de nuestros vikingos si están adyacentes a esas runas. Incluso algunas runas que harán que el jugador que tenga mayor cantidad de vikingos alrededor de la runa se lleve dos puntos adicionales. Incluso hay alguna que nos permitirá colocar la runa en huecos vacíos para poder tener alcance a unas rutas que no teníamos alcance de otra manera. De esta manera elegiremos al principio de la partida qué runas vamos a utilizar. Cada jugador recibirá una de estas losetas de ayuda y jugaremos con las reglas habituales pero añadiendo los efectos de las runas. Y esta es la explicación de cómo se juega a Fjords. Una nueva edición de un clásico que aumenta el número de jugadores hasta 4 y que añade ciertas variantes con las runas que dan más variabilidad al juego. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Notting My Game.